El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. Como siempre es un gusto y un placer saludarlos en este principio de fin de semana. Bienvenidos a la información climática y meteorológica de ORT Noticias desde la capital Tamaulipeca. Ciudad de Victoria Luz. Elena Hernández. Qué gusto me da volver a saludarte. Tenemos el reporte el más reciente. El más reciente de el Centro Nacional de Huracanes que nos dice cerca de la costa de África. Se pronostica que otra onda tropical se mueva fuera de la costa de África para principios de la próxima semana. Algún desarrollo gradual de la onda será posible después de que se mueva sobre el agua y se dirija generalmente hacia el oeste sobre el Atlántico. Pues es importante la nota porque es para nosotros Atlántico, Golfo de México, Mar Caribe, y es para el Atlántico Este. La probabilidad de formación en cuarenta y ocho horas es baja cerca de un cinco por ciento y en cinco días también es baja pues aquí sería es en un veinte por ciento la formación y tardaría un poco más en días. Gracias. Regresamos a la capital Tamaulipeca, ciudad de Victoria. Tenemos excelente aún la calidad del aire, es excelente, hay que disfrutarla con su aire fresco y de y de actividades al aire libre también que tenemos que hacer nuestra generación de la tercera edad pueden salir todavía es temprano, es buena la calidad de aire, repito, para que se respiren totalmente aire limpio. Hoy tendremos diez horas veintiséis minutos de luz solar, once horas cuarenta y nueve minutos de oscuridad. Hablando de oscuridad, hoy en Ciudad Victoria comienza anochecer, o bueno, o la oscuridad a las diecinueve horas cuarenta y siete minutos, siete con cuarenta y siete tarde noche, mañana sábado estaríamos amaneciendo a las siete con veinte minutos. Hoy las posibilidades, no nada más existe una, la posibilidad de que llueva está pues fuera, no, hoy tenemos día libre de lluvia, tenemos cero lluvias en el pronóstico, así es que ni para qué nos preocupemos el día de hoy por tanta agua que ha llovido, pero nos falta más, y en el campo aún mucho más. El viento será del este con diez kilómetros por hora, dos de la tarde, la temperatura máxima treinta y cuatro grados. Esta noche de viernes social, temperatura de veintiocho grados, nada de lluvia, repito, parcialmente nublado. Para sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, es bien importante que usted tome papel y lápiz o pluma y papel para que haga sus anotaciones, esté bien informado y consulte lo que usted escribió para que formalice su agenda de fin de semana. Por lo pronto, mañana sábado, tenemos ya chubascos por la tarde, cuarenta por ciento para que eso suceda al chubasco, ya lo explicamos anteriormente, el chubasco es como la ventadera fuerte cuando estamos ya en en invierno, que ese viento viene pero fuerte, arrasando con todo, pero es para abrirle campo o cancha al frente frío que vaya a entrar. Aquí también pasa lo mismo, como este está anunciando este chubasco mañana sábado, para que tengamos tormentas grandes generalizadas el domingo por la tarde, setenta por ciento, ¿Eh? El lunes, párale, hasta ahí, porque ya no va a llover, el domingo ya no llueve, otro día de tregua, nos vamos muy soleados, pero el martes, otra vez, aparecen los chubascos por la tarde, para abrirle campo o cancha al a las tormentas generalizadas, por la tarde, el próximo miércoles. Las temperaturas para mañana, sábado, treinta y cuatro grados la máxima, treinta y tres para el domingo, lunes, treinta y dos grados, martes y miércoles, treinta y un grados por veintiún grados, las temperaturas mínimas en la frontera tamaulipeca, por si quiere usted darse una vuelta por Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso, Río Bravo, Miguel Alemán. También tenemos pocas posibilidades, o poca es la posibilidad para lluvias, con temperaturas muy soleados el día de hoy, con cielo parcialmente nublado en la frontera. Nuevo Laredo, treinta y seis grados la máxima, Reynosa, treinta y cuatro, Matamoros, treinta y tres, Vallehermoso, treinta y cuatro, Río Bravo, treinta y tres, Miguel Alemán, treinta y cuatro, el saludo de la, desde la frontera tamaulipeca, es a través de la máxima autoridad de música agrupera La Cotorra, veinticuatro grados la temperatura mínima, Sotera Marina se va con treinta y dos, la temperatura máxima, veinticuatro la mínima, Ciudad Mante se va con treinta y seis, veintitrés la mínima, Tampico, Madero, Altamira, treinta y tres, la máxima, veinticinco, la mínima, estos tres municipios sin lluvias, en Monterrey, en Nuevo León, sin lluvias, también y muy soleado en Monterrey, treinta y dos la máxima, veinte la mínima, en la Ciudad de México veinticuatro la máxima, trece la temperatura mínima, y vamos ahora rápidamente al norte de nuestra entidad tamaulipeca con la gente que se levanta temprano, San Fernando, Abasolo, Jiménez, Villagrán, San Carlos, Hidalgo, Padilla, Güemes, y Barretal, ellos son, escuchas, Radio Asidus, a la Cotorra, bueno, San Fernando, bueno, aquí no hay nada de lluvias también, en estos nueve municipios, cero, cero posibilidad de lluvias, eso sí, San Fernando Nublado y todo lo demás soleado, y parcialmente nublado, eh. San Fernando, treinta y cuatro grados la máxima, Abasolo, treinta y cinco, Jiménez, treinta y tres grados, Villagrán, treinta y cinco, San Carlos, treinta y dos grados, Hidalgo, treinta y dos, Padilla, treinta y cuatro grados, Juemes, treinta y cinco, Barretal, treinta y cuatro por veintidós. Las temperaturas mínimas en Lleras, en el sur de Tamaulipas, Lleras, aquí a través de la Chabela, noventa y tres punto nueve, en Mante, Tamaulipas, YP, Lleras, aquí también, nada de lluvias, aquí, nada de lluvias, Lleras, Ocampo, González, Comerciales, Antiguo, Morelos, Nuevo Morelos, Quicotenca, nada de lluvias. Nos vamos con treinta y cuatro grados la máxima para Lleras, Ocampo, treinta y tres, González, treinta y cinco grados, Comerciales, treinta y dos, Antiguo, Nuevo Morelos, Quicotenca, treinta y cuatro por veintiún grados. Las temperaturas mínimas en el altiplano, Miqui, Buena, Guestamante, Palmillo, nada de lluvias, al igual que tú, Leja, Umabe, nada de lluvias, muy soleados el día de hoy, con temperaturas nobles y agradables. Gracias, muy buenos días, ahora sí que nos vamos contigo, Luz Elena Hernández, con la condición de que el lunes nos oímos y nos vemos también a través de las páginas de internet. Gracias, regreso contigo, Luz Elena Hernández, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, Elena Ogel, gracias, ya son las ocho de la mañana.